Fanáticos del dual de Calle 7 de Panamá, bienvenidos a esto que es The Last Chance, un torneo de repechaje en donde una mujer y un hombre tendrán la gran oportunidad de ser parte de los héroes de este país, parte del staff de Calle 7 de Panamá para su quinta temporada. Muchos competidores se han dado cita el día de hoy aquí al campo de entrenamiento personalizado de los chicos de Calle 7 de Panamá. Así que vamos a ver en este momento quién será ese competidor que ganará esta oportunidad. Estoy acá con Marco Ose, hoy estamos apoyándonos mutuamente porque Ramiro y Ani se fueron. ¿Dónde están? Están carnavoleando ya. ¿Por qué se pabean juntos, man? Exactamente, ¿por qué? ¿Y para dónde se fueron? Es la pregunta. No tengo idea. ¿Usted tiene idea? No, no tiene idea, yo tampoco, ni me dijeron. Ellos ni me dijeron, yo me la desayuné cuando llegué. Ni tampoco, yo tengo sueño, Marco. Yo estoy cansado, yo estoy agujeroso, la cosa que tenemos lente, por lo menos el sol está sabroso también. Ni maquillada ni nada, yo ni me peiné, mira, colita, listo. Y en este momento vamos a darle paso a lo que será el día de hoy de Last Chance. Adelante. El último lugar de cada competencia dice hasta aquí llegué. Abandona la competencia. Y Alexis, son 96 competidores, 96 competidores que obviamente, aunque se acaban de presentar, no conocemos, a muchos ya tenemos caras conocidas, pero no sabemos los nombres y demás. Por eso, vamos a llamar a un personaje que es el encargado de realizar esta búsqueda. A ver, a ver, a ver. El señor reclutador. Venga por acá, señor George Ballesteros. Este señor nos va a estar acompañando y nos va a contar los perfiles de cada uno de los competidores que van a estar en The Last Chance. Señor George, ya tenemos preparados a los hombres del primer hit. Cuéntenos un poco de a quiénes veremos en competencia. Bueno, tenemos a Gabriel Murgas, coach, crossfit. En la segunda posición tenemos a Pedro Borbúa, bailarín. También dice que entrena y hace de todo, ¿no? Pero es bailarín, profesional el tipo. Tenemos a Tomás Cubota. Dice que le dice, ha venido desde la primera temporada a intentarlo y ahora dice que esta es su oportunidad. Él, le dicen el caza cocodrilo, el cocodrilo donde. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y también estaba pescando. Dice que tiene pesca con arpón, dice. Ajá. También tenemos a el señor del C3. Él se llama Jonathan. The Spirit of Panama también. Corre bastante, dice. Spirit of Panama, muy bien. Tenemos atletas acá. Es correcto. Dice que, bueno, este competidor dice que viene a ganar con todo. Muy bien, muy bien. Ya estamos listos entonces para la primera competencia, Alexis. Vamos a colocarnos en posición, ya lo saben, primer, segundo y tercer lugar automáticamente pasan a la siguiente ronda. Quien quede en la última posición se despide de The Last Chance. Este torneo de repechaje que arranca, señoras y señores, en 3, 2, 1, Calle 7. Y en ese momento inicia la competencia porque esta es la última oportunidad para que llegue alguien a ser un parte de los héroes de Panamá de Calle 7. Aquí en el campo de entrenamiento marco de Calle 7 de Panamá, en donde todos los competidores se preparan antes de llegar al campo de batalla. Pero ellos en este momento se van a ganar ese derecho, Marco. Van a probar si son capaces de pisar ese gran campo de batalla que todos estos campeones, todos estos héroes pisan día a día. Exactamente, Alexis. Este es un torneo en donde lo único que necesitas en tu currículum es ganar. Aquí no importa cómo te veas. Aquí no importa si eres desenvuelto. Aquí no importa si tienes una historia interesante. La victoria es la que automáticamente te coloca en la quinta temporada porque solamente queda un puesto para un hombre y una mujer. Y aquí en The Last Chance el ganador del día de hoy y la ganadora tendrán que ir al viernes 12 a una última competencia contra los ganadores de cada uno de los días que dure este torneo. Y esta es la primera competencia, señoras y señores. Es una competencia sumamente complicada, donde lo importante probablemente no es simplemente ganar, es tratar de no quedar en la última posición. Una competencia muy lógica para poder atravesar este circuito enredado. Gabriel ya tiene su primer pañuelo. Jonathan también logra hacerlo. Atacan por segunda vez el circuito. Pedro comienza a meter de velocidad recortando en la tercera posición. Y Tomás tiene problemas, pero todavía puede lograrlo. Esta apenas es la segunda vuelta de cada uno de ellos. Y esto será a tres pañuelos. Ellos tienen que conseguir tres pañuelos, amarrarlos en el punto de partida. Y a medida que los consigan, así podemos determinar cuáles son los primeros lugares y quién será el primer competidor que abandona The Last Chance. Obvio, si se demora mucho la competencia, entonces entraremos en un último minuto. Y quien quede en la última posición, obviamente, dice hasta aquí llegué de esta única oportunidad de entrar a la quinta temporada. Esto es literalmente como un Royal Rumble, Marco. El último que quede aquí es el que va a tener la oportunidad de pasar ese viernes y pasar al campo de batallas de calle 7 de Panamá. Gabriel ya lleva un pañuelo. También Pedro. Vamos a ver Jonathan también de Spirit of Panama. Demostrando aquí en el campo de entrenamiento por qué tiene esta reputación, estas condiciones físicas. Vamos a ver si tiene lo necesario y la concentración para llevar el aro de un extremo a otro. Muy difícil porque necesitas una coordinación muy, pero muy buena y mucha paciencia para no enredarte y quedarte literalmente trabado en una de estas estructuras, ¿no? Así es, Alexis. Es que es una competencia de mucha lógica, de mucha mente fría. Y Pedro ya tiene su segundo pañuelo colocado. Sale por el último de sus pañuelos tomando ahora la delantera. Gabriel tiene uno. Tomás pone su primer pañuelo. Tiene todavía oportunidad, ¿eh? Los otros competidores todavía no van avanzando con mucha velocidad. Me parece que Jonathan ya viene regresando con su segundo pañuelo. Pero Gabriel ahora logra empezar a avanzar nuevamente en búsqueda de colocar ese segundo pañuelo. Jonathan está en la segunda posición. Ya coloca ese pañuelo en su lugar y empieza el recorrido hacia su última vuelta. Al igual que Pedro, que están en la misma posición buscando ganar, buscando el primer y segundo lugar. Pero esto no se define aún. Un enredo, una mala vuelta, una mala pasada. Les puede complicar esta primera competencia a cualquiera de estos competidores que están teniendo una probadita de lo que es el campo de entrenamiento de Calle 7. Panamá. Jonathan se va adelante complicándole a Pedro. Para que vean que no es fácil lo que hacen nuestros atletas. Es fácil verlo desde la televisión. Eso sí es fácil. Es fácil criticar. Pero cuando pisan, ni siquiera el campo de batalla, el campo de entrenamiento, se estrellan contra la realidad de lo difícil que puede ser. Y se van calladitos, dice el señor reclutador. Dice por acá el señor Giorgi que se van calladitos. Pero vamos a ver qué pasa en esta competencia. Oye, si le pasó a Joani en la final, puede pasarle a quien sea, ¿no? A cualquiera. Un error puede costarle la competencia a quien sea. Y más aquí en el campo de entrenamiento de Calle 7 de Panamá. Estos competidores no tienen la experiencia. No están todos los días practicando las pruebas. Así que vamos a ver quién tiene talento natural para poder llegar a ese campo de batallas de Calle 7 de Panamá. ¿Tú te imaginas esto, Omar? Oye, y al parecer ya van a poner su último pañuelo por acá. El señor Jonathan va adelante. El señor de Espíritu de Panamá saliendo adelante. Tomás en la segunda posición. Un par de vueltas más. La posición complicada. Ahora la tiene Tomás y Gabriel que están en el tercer lugar. Señoras y señores, sigue la competencia. Siguen tratando de irse por el primer lugar. Jonathan adelante. Pedro muy cerca tratando de llegar. Tratando de robarse esa primera posición. Se complica Jonathan. Pedro parece que sale y va a amarrar su último pañuelo. Tenemos ganador y también entramos al último minuto de competencia. Último minuto de la competencia, Marco. Vamos a ver quiénes son los próximos que se salvan porque ya Pedro está en la siguiente ronda. Jonathan también está en la siguiente ronda. Así que vamos a ver. La cosa está entre Gabriel y Tomás. Vamos a ver cuál de los dos competidores tiene lo necesario para llegar al campo de batallas de Calle 7 Panamá. Cada uno muy concentrado. Y vamos a ver quién clasifica a la siguiente ronda. Hoy en este campo de entrenamiento de Calle 7 Panamá bajo un sol literalmente infernal. Mucho calor el que está haciendo en este momento aquí en el campo de entrenamiento de los estudios de Calle 7 Panamá. Esto está entre Tomás y Gabriel. Y ya tenemos el último clasificado. Es el señor Gabriel, Marco. Lo logra Gabriel. Lo logra Pedro y lo logra Jonathan. Dejando a Tomás fuera de la competencia. Difícil esta última posición porque se va el sueño de tratar de entrar a esa última posición disponible en la quinta temporada de Calle 7 Panamá. Y vamos inmediatamente con el siguiente hit. Esto es competencia tras competencia. Bueno, sí, tenemos en el primer carril a FF, el señor Francisco Franco. El señor es periodista independiente. Tenemos a Top César, modelo, actor. También tenemos a Tatán, también modelo, actor internacional. Viene de Colombia, el señor. Y tenemos por último a Julián Medina, también modelo, mister y de todo. Muy bien, ya conocen un poco más del perfil de estos competidores que están a punto de probar el campo de entrenamiento de Calle 7 Panamá. Oye, y por acá nos visitan los campeones. Vemos por allá a Denise, Enrique. Oye, felicidades, señores campeones. Anoche, una final de infarto. Salieron anoche campeones y ya están en el campo de entrenamiento nuevamente. Alexis, es que ellos no pueden bajar la guardia. Pero, ¿qué hacen aquí, Marco? Que se vayan a dormir. Descansen. ¿Qué es esto? Esa es birria. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy trabajando, Marco. ¿Qué pasa? Yo también. Bueno, señoras y señores, estamos listos para este segundo hit en The Last Chance. El último lugar abandona este torneo. Y esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Y arranca el segundo hit en el campo de entrenamiento de Calle 7 Panamá. Y vamos a ver quién gana esta competencia ante Francisco, César, Tatán y Julián. Que están luchando por ver quién clasifica a la siguiente ronda del día de hoy, Marco. Oye, Tatán, ¿este nombre es un poco extraño? Un nombre extraño, bastante curioso, pero bien, bien. El señor es actor, según nos dice. Yo, su nombre artístico le cae bien. Pero en este momento el que sale adelante es Francisco. Ya va por su primer pañuelo, al igual que el señor Top César, que también está muy cerca de tomar el primer pañuelo. Así lo hacen. César y Francisco ya tienen el primero de los pañuelos, mientras que Julián se acerca. El señor Tatán tiene problemas. Es que no es fácil, Alexis. Vuelvo y repito, se ve fácil, parece fácil, pero no lo es. Tienes que saber si es por arriba, si es por abajo, si es por la derecha, si es por la izquierda. Tienes que llevar tu cuerpo por el único camino que te limita la soga. Eso no es fácil. Con la presión de otros competidores al lado realmente se complica. Y no solo eso, Marco. Este sol a cualquiera limita. Así que vamos a ver quién tiene lo necesario para sobrevivir a esta prueba del día de hoy. Aquí es mucha concentración la necesaria para llevar el aro de un lado a otro, tomar el pañuelo, escuchar a los jueces, escuchar al público. Es toda una logística ser un competidor de calle 7 de Panamá. Pero ya vemos que Francisco tiene su primer pañuelo anotado. Así es, primer pañuelo por parte de Francisco, que lo está haciendo bastante bien, sacando una ventaja bastante amplia frente al resto de los competidores. Vamos a ver si logra mantenerla. Y esto no termina aquí, señoras y señores. Hay más competencias. Solamente se salvan los tres primeros lugares. Pero con las siguientes competencias, lamentablemente, vamos a ir despidiendo uno tras otro hasta que solamente quede uno y una competidora. Y son varias competencias. Llega César también y pone su pañuelo. Pero son varias competencias las del día de hoy. Esta solamente es la primera. Esto es como una probadita de lo que sería de repente una etapa verde, ¿no? Y recordemos que es a tres pañuelos. Son tres las vueltas que tienen que realizar estos competidores. Julián también ya coloca su pañuelo. Tatán me parece que también lo logra. Esta pelea por el último tercer lugar me parece que va a estar muy pareja. Y esto puede ser un final de photo finish. Atención, porque están muy cerca Julián y Tatán. Mientras tanto, Francisco está adelante, tiene su segundo pañuelo y se dispone a regresar. Recordemos que son tres. Ahora, el que logra acercarse a su segundo pañuelo es Top César, que ya lo tiene y se dispone entonces a volver. A ver, se enreda por allá. No es fácil. Parecía que sí. Francisco coloca ya su segundo pañuelo. Y vuelvo a insistir, la pelea por el tercer lugar está muy aguerrida entre Tatán y Julián. Exactamente, señor Top César, demostrando que los modelos profesionales también quieren un espacio aquí en lo que es Calle 7 Panamá. Y vamos a ver quién se lleva ese segundo y ese tercer lugar, porque lastimosamente, como decías Marco, tendremos que despedir a alguien en este momento el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, porque el pueblo lo pedía, Marco. Ellos también querían ser parte de Calle 7 Panamá y aquí les vamos a dar la oportunidad de serlo y por rendimiento. No importa cómo se vean, no importa cómo hablen, esto aquí es The Last Chance y alguien va a tener una última oportunidad. Exactamente. Oye, ustedes también pueden acompañarnos, pueden comentar qué les parece este torneo de repechaje. También pueden comentar qué les parece la final de infarto que tuvimos en la noche de la noche. Yo casi me muero, yo casi lloro. Estaba mal, Marco, estaba mal. No tenía lentes para disimular, pero qué emoción. Yo no quiero saber, las tías, las abuelitas, las mamás de los competidores, cómo estaban los seguidores que aman a sus héroes. Entonces, realmente fue una final de infarto, pero eso es lo que se vive aquí en cada una de las finales de Calle 7 Panamá. Pero diga la verdad, Marco, dígalo. Usted lloró, usted lloró, Marco. Yo lloré, yo lloré, claro que sí, pero yo me escondí, yo me escondí para que no se viera en cámara mientras que allá Ramiro... Oye, y el señor Daniel también. Muy bien, felicidades al señor Daniel, el trika que lo hizo muy bien acompañándonos como narrador. Yo lo que recuerdo, Marco, es su cara de pena, de trágueme tierra cuando la guantula al sol suéter. Bueno, seguimos en competencia, estamos viendo entonces que Francisco logra colocar ya su tercer pañuelo. Tenemos el ganador del hit, pasa a la siguiente ronda Francisco, pero esto no termina aquí, todavía hay que definir. Tom César me parece que está muy amarrado, tiene problemas Alexis luego de estar dominando. Ahora, ese último pañuelo ha costado y sale adelante Tatán, que tiene el siguiente pañuelo y se dispone a volver. Señoras y señores, la pelea por el segundo y tercer lugar está muy, pero muy reñida. Mientras tanto, Julián tiene problemas, agarraba el ritmo, ya estaba a punto de volver con ese segundo pañuelo, pero se le ha complicado en el parrón. Mientras tanto, ahora el que arranca con velocidad es Tatán, tratando de llevarse la segunda posición. Y bueno, vamos a ver si Tom César tiene lo necesario porque lleva dos pañuelos y el señor Tatán también, Julián, con muchos problemas. Pero Marco, en este momento estamos entrando en el último minuto de la competencia. En el último minuto de la competencia, señores. Tienen que meterle velocidad porque quedan poco menos de 50 segundos para poder definir las posiciones. Tatán llega, segundo lugar para él, pasa a la siguiente ronda y hay que definir quién queda en la tercera posición. Quedan 40 segundos aún. Tom César tratando de regresar, el señor Julián tratando de hacer lo suyo. Todavía podría hacer el milagro si logra atravesar con velocidad y maestría este recorrido que ya ha realizado en varias ocasiones en esta competencia. Mientras que César está administrando la ventaja, tratando de asegurar ese tercer lugar. Y si lo logra, sería el tercer y último clasificado. Está dando un par de movimientos adicionales. Quedan pocos segundos de competencia, pero César ya está llegando, señoras y señores. Y tenemos definido el tercer clasificado de la tarde de hoy. Julián, lamentablemente, se despide al quedar en la última posición, Alexis. Y al quedar en la última posición, literalmente, tienen que abandonar en este momento junto a Tomás. Tienen que abandonar inmediatamente lo que es el campo de entrenamiento de calle 7 Panamá. Tienen que devolver al equipo de seguridad sus cascos, sus arneses. Y lastimosamente, ellos en este momento, Marco, pierden su last chance. Momento difícil, tienen que tomar sus artículos personales y abandonar el campo de entrenamiento. Solo quedan los que se mantienen en las primeras posiciones. Es solamente una oportunidad en este torneo. No hay segundas chances. Y en este momento ya se liberan del equipo de seguridad. Toman sus pertenencias y acompañados del señor reclutador. Un momento difícil, Marco. Un momento difícil, Alexis, realmente, porque una oportunidad de oro. Mucha gente dice, ¡ay, ahí nada más entra gente con rosca! ¡Ay, ahí tiene que conocer para que entre! Acá no, esto es the last chance. Acá entras si de verdad eres un competidor capaz de enfrentarte en una sola oportunidad y de salir adelante. Y en este momento, fanáticos del dual de calle 7 Panamá, exclusivo de telemetro.com, acaba de finalizar el primer y el segundo hit de la competencia masculina. Y rapidito, chicos, calle 7 es o no es de verdad. Sí, totalmente. De verdad que uno lo ve, es muy fácil, pero cuando te encuentras en la soga, hay movimientos en los que no te esperabas y tienes que buscar, desafarte y continuar. En esta vez tuve la oportunidad de continuar. Aquí vamos, top 6. ¿Y por acá? Claro, claro. Un juego mental que te saca de onda. Y en cada pasada, hasta los golpes, te sacaban de onda. Tú no sabías qué hacer y bueno, ahí le dimos duro y bueno, aquí estamos para la siguiente ronda. Muchas gracias por estar acá, chicos. Necesito que en una palabra me describan lo que están sintiendo en este momento. Una sola palabra. Adrenalina, sin duda que adrenalina. Mucha emoción. Mucha adrenalina y mucha fuerza, mucho... ¿Y por acá? El calor nos mató. Exactamente, un calor infernal. Chicos, éxitos, mucha concentración, mucha suerte. Vamos a ver qué pasa en el siguiente hit. Esto es el Dual, no se pierdan lo que pasa detrás de la competencia. Solo por aquí, por telemetro.com.